en este vídeo quiero compartir mi emoción con ustedes así como hace ya par de años también compartí una emoción similar y bueno este aquí me llevo un paquetito de adorama y bueno me acabo de comprar dos productos de adorama ya he comprado anteriormente en adorama compré mi lente de 35 milímetros y bueno esta vez tengo un un boxeo bueno en la caja ya vieron el plástico el airecito y compré estos dos productos que ven aquí y bueno que se imaginan que será obvio es Nikon este y bueno vamos a abrir aquí y ya verán lo que va a hacer tenemos la caja así viene all my English viewers I am very excited I just got something from Adorama Fix and you will see it right here so this is the unboxing you know already the box is from Nikon and the first thing is this big package in here with the manual and guide star and maybe CD and the ice piece cover right here ok I just going to deliver that así lo voy a dejar so ahí viene el manual y el CD um y la tapita eh por donde uno mira bueno ya estoy como ya oliendo las cosas es que esta caliente entonces vamos a poner la cajita por aquí y vamos a abrirla a ver que es lo que hay aquí let's open to see what we have here and what made me so excited ok we have a limit guarantee ok 90 days limit guarantee product ok here we go ready esta lista tener la felicidad en mi cara es una Nikon Nikon como le quieran llamar de 7000 de 7000 iba a obtener la 7100 pero analizandolo viendo algunos videos bueno me di cuenta que estaba bien si compraba esta para lo que yo la necesito y bueno pues aquí esta el producto pueden ver de todos lados vamos a abrirla aquí un poquito aquí tiene audio para afuera tiene HDMI y abajito tiene el microphone y eso es lo una de las cosas que más quiero porque yo ya había adquirido un micrófono y no lo pude usar con mi de 3100 3100 y el de GPS aquí también lo tiene y bueno en este lado doble slots doble tarjeta de grabar y bueno esto es lo que tenemos aquí y entonces un Nikon que estoy buscando tengo que comprar otro porque esto la verdad que sirve del cuello traer esto el cable de la luz para cargar la batería el cable para ver a mi televisión estas son las cosas que se compran así que pueden reconocer esto es para la TV este es para el charger y este es el USB el cable USB trae un adapte esta es la que adapte y este es el charger el cargador y este es el charger el cargador no sé por qué hace esto tan complicado ¿por qué hiciste esto tan complicado? ok, entonces lo puse aquí y luego lo puse lo puse y lo puse y lo puse así ok entonces hay un botón de release aquí hay un botón de para que lo deje bajar y subir otra vez y bueno aquí adentro va la batería aquí trae una batería nueva pero también yo compre otra batería porque cuando uno está haciendo bodas o eventos necesita doble potencia ok so tengo dos baterías 2 botones y solo le quito la cap la tapa y se pone aquí ok y bueno yo lo voy a poner a cargar porque me imagino que es lo primero que tengo que hacer I'm just going to put it to charge it I guess it's the first thing I need to do and I'm so excited I didn't buy any lens yet but I already have um three lenses um one good one the other one are cute lens um so but later on I will get um better lens but at least I have to put it now but they said that you need to get the lens first dicen que tienen que comprarse el primero uno los lentes pero tengo aquí un chila los lentes pero tengo I have 235 right here this is my favorite and the best lens that I have because the other two are kit lens los otros dos lentes que tengo son los que vienen así con la cámara no son los mejores pero este sí es bastante bueno y es 2.8 entonces oh no actually it's 1.8 it's not 2.8 so we can just try it now with my Nikon D 7000 so now I have the Nikon D 7000 and my first camera my Nikon D 3100 with my adapt with my grip battery and battery grip and now I have my new toy the Nikon D 7000 ok esto es todo aquí les comparto mi emoción un poquito con ustedes y bueno ya hay que probarla y pondré por ahí fotos en mi página en mi canal de youtube donde este video va a estar también en mi canal de facebook club bueno pueden visitar mi página en www.vanesafotos.com y bueno este es el unboxing de Nikon D 7000 y 7000 bye